¡Hermanos! El día de hoy es hora de ver el resumen de la última película animada de Disney Jeje, guay Y ya saben, si es posible vayan dejándome mi sabrosito Sí, estoy de acuerdo con Bolainas La película inicia mostrándonos la historia de un reino lejano llamado Kumandra Donde hace 500 años sus habitantes vivían en armonía con la naturaleza y con los dragones Hasta que cierto día llegaron los Drums Unas malvadas criaturas nacidas de la discordia humana Y comenzaron a convertir todo en piedra ¡Por Dios no! Kumandra era un caos Así que los dragones que eran sus protectores decidieron ponerse sabrosos Pero también fueron convertidos en piedra Sin embargo, una de ellos, llamado Sisu Logró concentrar toda su magia en una gema que utilizó para derrotar a los Drums Luego llegó la lluvia y con ella las personas se despetrificaron Aunque por alguna razón, los dragones seguían siendo gigantes estatuas de piedra Y Sisu se esfumó La pelea por poseer la gema del dragón había originado la división de Kumandra en cinco reinos Llamados como cada parte del dragón Corazón, colmillo, garra, columna y cola Y para evitar más enfrentamientos, escondió la gema en el reino de corazón Despertando así la envidia de los otros clanes 500 años después, nada había cambiado Los dragones aún eran estatuas de piedra Y el reino de Kumandra seguía dividido Es por eso que cierto día El jefe de la aldea de corazón se dio cuenta Que no había motivo del por qué las aldeas deberían seguir viviendo separadas Así que junto a su hija llamada Raya Convocó a los otros clanes para hacer la paz Y reunir otra vez el reino de Kumandra Pero cuando se reunieron la situación era bastante tensa Y a pesar de la cálida bienvenida que dio el jefe de corazón Los otros pueblos se mostraban molestos Porque creían tontamente que la gema de dragón Era la que traía prosperidad a la aldea de corazón ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! De pronto se rompió el hielo cuando la pequeña Raya tuvo un acercamiento Con la princesa de la aldea de Colmillo llamada Namari Ellas de alguna forma se volvieron muy buenas amigas Ya que tenían bastantes cosas en común Y ya cuando entraron en confianza Namari le mostró un mapa Raya Y le contó que según la leyenda La dragón Sisu aún estaba con vida en el final de algún río en el mundo Luego Namari le regaló un collar de dragón a Raya Para demostrarle lo mucho que valoraba esta nueva amistad Raya sintió que se fue un acto muy noble de su nueva amiga Así que ella para devolverle ese gesto La llevó a un lugar secreto para que vea con sus propios ojos la gema del dragón Pero lo que no esperaba Raya Es que todo esto era una vil trampa Ya que Namari solo fingió ser buena onda Con la única intención de robar la gema No mames wey Que pinche vergüenza me das Entonces llegó el padre de Raya Para defender la gema de los otros clanes Y luego decidió no luchar Y pedirles a todos hacer las paces Y formar otra vez el reino de Kumandra Pero fue ignorado y herido en la pierna Y luego los demás integrantes de los otros clanes Estúpidamente pelearon por la gema del dragón Ocasionando que caiga y se rompen cinco pedazos Estos si son muy idiotas Lamentablemente esto causó que los trumps regresen Y comenzaron a convertir a algunos en piedra Y en vez de que todos unieran otra vez la gema del dragón Cada uno de los líderes se llevó un pedazo de esta Y huyeron Que vergüenza Mientras escapaban Raya y su padre notaron que el agua repelía a los trumps Entonces su padre Que no podía correr con la pierna herida Decidió darle la gema a Raya Y arrojarla al agua para salvarla Antes de convertirse en piedra Pasaron seis años Y se ve como Raya ahora es toda una señorita Ella motivada por la leyenda Había recorrido cada río buscando a Sisu Que ahora estaba en el último río que le faltaba Ella decidió hacer un ritual Y entonces apareció Pero había un problema Y es que esta dragón No parecía ser la dragona salvadora de la tierra Sino que era una dragona muy torpe Raya le contó que los trumps habían regresado Entonces Sisu le comentó a ella Que a diferencia de los demás dragones Ella no tenía magia alguna Lo único que podía hacer es nadar muy bien Y el único motivo del por qué Ella se había salvado Era porque todos sus hermanos Le entregaron su magia para lograrlo Raya le entregó la gema a Sisu Y la dragona comenzó a brillar Ya que de alguna forma La gema le daba la magia De uno de sus hermanos dragones Así que ellas dos decidieron Trabajar juntas para recuperar Los otros cuatro trozos de gema Y unirlas nuevamente De esta forma acabarían con los trumps Mmm suena bien La primera parada que hicieron Fue en la aldea de la cola Donde para su suerte Su jefa ya estaba petrificada Así que lograron obtener la gema fácilmente Y Sisu obtuvo el poder mágico De convertirse en humana En ese momento llegó al lugar La princesa Namari junto a su ejército Pero ambas logran perderlos de vista Arrojándose al agua Y huyendo a bordo de la embarcación De un niño rata muy buena onda Saludos bellas clientas nuevas Soy el Capitán Boon Hola rata Una vez se engarra Raya ve en busca de su malvado jefe Y cuando se cruza con una bebé abandonada No puede ignorarla Pero esa pequeña era una ladrona Que junto a sus tres changos Logra apoderarse de las gemas de Raya Y sale huyendo del lugar Raya la persigue Y finalmente recupera su botín Sin embargo convence a la bebé Para que la ayude a escabullirse Al hogar del jefe de Garra Cuando lo encuentra Ve que se había convertido en piedra Y que ahora la nueva jefa de Garra Era una despiadada anciana Que casualmente encontró a Sisu caminando Y a punta de engaños Había logrado llevarla Donde estaban los drums Pero no hay problema Porque Raya apareció Le robó la gema a la viejarda Y rescató a Garra Y cuando Sisu agarró la nueva gema Obtuvo un nuevo poder de hacer niebla Ahora Raya debe zarpar rápidamente Junto a su equipo Al que acababa de sumarse la bebé Y sus changos Cuando viajaban Raya y Sisu tuvieron una discusión Ya que Raya se negaba Confiar en las personas Mientras que la dragona A pesar de todo lo que había visto Creía que aún había esperanza Para reunir Kumandra Entonces Cuando llegan a Columna Sisu sale corriendo Y Raya va tras ella Pero ambas son atrapadas Por un ex guerrero del lugar Felizmente su equipo llega Para derrotarlo Y es ahí donde se dan cuenta Que él era el único sobreviviente Ya que todos los demás Fueron convertidos en piedra ¡Ay no! ¡Esto no puede ser! En ese momento Llegó Namari Amenazando con quemarlo todo Así que Raya No tuvo más remedio Que salir y luchar contra ella Pero cuando Raya Estaba perdiendo la batalla E iba a recibir el golpe final Llegó todo su equipo Para apoyarla una vez más Solo que esta vez Sisu reveló Su verdadera identidad De dragón Frente a todos Y Namari Que era una gran admiradora De estas criaturas Quedó tan impactada Que los dejó escapar Ahora el equipo Lleva a Raya Lleva a Raya Kumandra Así que Raya Decidió ignorar A pelar a su buen corazón Pero como Namari No bajaba el arma Raya Raya remetió contra ella Que sin querer Disparó a la dragona Sisu al ser impactada Sisu al ser impactada Falleció Mientras la cobarde De Namari Escapaba Y todas las gemas Comenzaron a perder Su magia ¿Cómo pudiste? Lo peor estaba por venir Pues sin el último dragón El agua Comenzó a desvanecerse Y los Trumps Empezaron a atacar Raya Que estaba molesta Por lo que acababa De suceder No la dudó Y fue en busca de Namari Para hacerle pagar Sus pecados Mientras tanto El resto de su equipo Decidió evacuar A todos Con la ayuda De las gemas Raya estaba Por darle La estocada final A Namari Sin embargo Al ver lo que ocurría A su alrededor Decidió olvidar Su venganza Y ayudar A poner a salvo A las personas ¿Este es tu ídolo? El mío sí Por su parte Namari También ayudó A Raya Ya que se había Dado cuenta De sus errores Y mientras todos Huían Cayeron en la tierra Que acababa de abrirse Y los Trumps Comenzaron a rodearlos Pues las gemas Iban perdiendo Su magia De pronto Raya recordó Como los hermanos De Sisu Le demostraron Su confianza Dándole la gema Entonces Raya Decidió Dar el primer paso Entregándole Su gema Namari Antes de ser Petrificada El resto De su equipo Imitó Su accionar Y corrió La misma suerte De Raya Ahora Namari Tenía todas Las gemas Y comenzó A huir Sin embargo En el último momento Se dio cuenta Del sacrificio De Raya Y sus amigos Es por eso Que regresó Para rearmar La gema Antes de ser Petrificada Junto a los demás La gema Del dragón Unida Hizo su magia Acabó Con los Trumps Y logró Atraer la lluvia Que hizo regresar Todo a la normalidad Y ahora No solo Las personas Volvieron a la vida Sino también Los dragones Que ahora Volaban por los cielos Y lograron Revivir a Sisu Juntando su magia Que genial Que genial Y de esta forma Termina la película Mostrándonos Que al final Todos se convirtieron En buenos amigos Raya Regresó A su aldea Corazón Y ella se sorprendió Porque su padre Había vuelto a la vida Todas las aldeas Decidieron reunificar Otra vez Kumandra Demostrándonos Que el papá De Raya Tenía razón Lo más importante Siempre fue Confiar en los demás Bueno hermanos Espero que les haya gustado El video Si este video Llega a 30 mil Sabrositos Subiré una película En donde un chico Se vuelve Satanás Ahora con que pendeja Pendejada Me vas a salir Un saludo Para Dante Crack Para La Piña Y para The Virus Best Muchas gracias Por ser los primeros En comentar Mi anterior video Les ha hablado Su cabezoni Y nos vemos En el próximo resumen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!